Música Palabras que llegan al alma y que realmente comprometido por esta causa ponerla día a día en práctica para nuestro fortalecimiento para que nuestra sociedad nuestro país, nuestro municipio se encamine por buenos senderos y en el día de hoy pues agradecerle directamente a la maestra Delia que en combinación con el equipo de gestión y los maestros hicieron posible realmente preparar esta reflexión en esta mañana en el recinto escolar del Liceo Domínguez López de aquí de la comunidad de Villa Magante para mí es más que un placer estar compartiendo en esta mañana este momento con ustedes con personas de aquí de la comunidad ex alumno nuestro de nosotros cuando fuimos como maestro del Liceo Gregorio Luperón en el cual trabajamos por 38 años en educación y no nos hemos apartado de estos menesteres pues vamos a compartir un momento con ustedes esperamos que no se nos aburran y que no se nos canse pero ante todo vamos a invitar y cariño y cariño labrador Pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra También Abel le hizo una ofrenda Sacrificando a los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa Me gusta el término mujer, me gusta el término hombre La Biblia recoge el término mujer Y mujer es todo ser que nace, femenino Sea niña, sea adulta, es una mujer El varón es el hombre Y tómate esto como referencia Porque en el tiempo actual que estamos viviendo Si ha querido desvirtuar y crear otras cosas Y dice la palabra que Dios creó al hombre y a la mujer Que ninguna familia se acabe por falta de amor Que nada en el mundo se pare un abargo y amor Que nada en el mundo se pare un abargo y amor Y dice la palabra que Dios creó al hombre y amor Que nada en el mundo se pare un abargo y amor Que nada en el mundo se pare un abargo y amor Que nada en el mundo se pare un abargo y amor